Oh, carol, deja de llorar, que no perece, que mires atrás Escucha, no deja de soñar, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Escucha, no deja de soñar, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, carol, deja de llorar, que no perece, que mires atrás Maestro Paquito, arrededor, amor 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 Maestro Paquito, arrededor, amor